Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Efraín Juárez llegará a ser director técnico por primera vez en su carrera después de haber sido auxiliar en diferentes equipos. Estuvo en la MLS con el New York City y bueno, lo más importante es que viene de haber estado en Europa, de haber estado en la Liga Belga y de ahí da el salto a el Nacional, da el salto a la Liga de Colombia donde los aficionados se han mostrado seriamente en desacuerdo con esta decisión después de que saben que no tiene experiencia como el mandamás del equipo en solitario. Así que veremos qué tal le va al mexicano jugando en Sudamérica. Y vámonos ahora sí ya a arrancar con las noticias, vamos a arrancar con la selección mexicana y con la convocatoria que se ha dado en este momento después de que ayer en la noche fuera publicada. En general, en líneas generales podríamos decir que los convocados son lo que se esperaba. Eso sí, con las anotaciones que ya te había hecho previamente como la ausencia de Raúl Jiménez o la ausencia del Chucky Lozano por lo que parece ser un tema disciplinario más la ausencia de Edson Álvarez que realmente viene saniendo de una lesión aunque ayer de hecho ya tuvo actividad como titular por primera vez en esta temporada después de que en el último partido ya había estado de suplente. Pero bueno, Edson, hablamos en un ratito. Ahorita vamos a hablar de lo que podríamos tomar como las sorpresas en la convocatoria para empezar, Alex Padilla se suma ya de manera oficial aunque esta misma semana ya se perdió su primer partido como titular en la portería del Athletic de Bilbao. Bueno, de todas maneras, Javier Aguirre lo convoca y será uno de los tres que estén en la portería. Además, Alan Mosso se convierte en una realidad después de que durante la etapa del Jimmy Lozano no tuvo la oportunidad de estar dentro de la cancha a pesar de que lo estaba haciendo medianamente bien. Quizás sorpresa también la convocatoria de César Montes porque está en la segunda división de España y de hecho ya fue banca en este mismo torneo así que, bueno, pues por ahí podría llamar la atención el traerlo aunque sabemos que tampoco es que estemos muy holgados Jesús Gallardo regresa después de que ya había sido borrado de la selección nacional Eric Lira tendrá una oportunidad en la media cancha Córdoba también en este mismo aspecto llega desde Tigres después de haber estado prácticamente borrado a lo largo del último año y medio de la selección Lainez lo mismo, llega desde Tigres mucha juventud la que está aportando el conjunto felino precisamente pues la selección aprovecha a los más jóvenes del equipo de manera regular y entonces trae a Lainez trae también a Córdoba trae a Marcelo Flores que es el otro del que yo te quería hablar como uno de los importantes como uno de esos que podrían ser sorpresa dentro de la convocatoria ya para terminar y que a mí me llama la atención en la parte de adelante vuelve a traer al Memote Martínez un Memote que se ganó su lugar desde que estaba con el Puebla y que luego con Pumas pues bueno, ha hecho las cosas bien pero yo no sé si para ser convocado en la selección nacional me parece a mí que lo lógico sería que una vez que empieces a llamar a Raúl Jiménez saques al Memote Martínez de la convocatoria de la selección nacional obviamente vamos a tener que estar pendientes de cómo se desenvuelven estos partidos contra Nueva Zelanda y contra Canadá en la próxima fecha FIFA y tenemos que hablar acerca de Juárez porque cerraron el acuerdo que tenían muy muy cerquita ya te había platicado yo acerca de esta posibilidad que se había abierto desde la segunda división de Inglaterra hablamos de Oscar Stupiñán jugador de 27 años delantero que en este momento da el salto hacia la liga mexicana tengo que decirte que con el Hull City tiene contrato desde hace ya un rato que el equipo inglés lo había prestado a diferentes lados de hecho en julio de este año regresa de su préstamo en Brasil y entre julio y agosto tiene actividad con el conjunto de Inglaterra jugó dos partidos en la liga y uno en la copa entonces bueno pues venía siendo tomado en cuenta pero Juárez termina por levantar la mano por convencerlo y entonces el colombiano hoy tiene la oportunidad de llegar a la primera división haciéndolo con el conjunto del norte que bueno esperemos ahora sí con estos fichajes empiece a poder mostrarse dentro de la cancha como lo que llevan esperanzados en ser desde hace ya un rato un equipo que consiga meterse en la fase final del torneo e incluso que consiga ser protagonista no es nada sencillo lo que quieren pero bueno pues la idea de seguir trayendo jugadores con cierta altura la idea de traer a jugadores con experiencia internacional es algo que podría funcionarles y Atlas también tiene a su propio fichaje o bueno a su posible fichaje porque Alexis Manjoma jugador que en este momento pertenece estudiantes de la plata podría llegar como préstamo a un año sin embargo en este momento las cosas se atoraron precisamente porque el equipo argentino dudó Atlas ya tenía prácticamente todo asegurado préstamo en un añito y en un año vemos si te lo compro o no te lo compro pero estudiantes creo que prefiere venderlo en este mismo mercado y entonces han atorado la negociación Atlas se mantiene alrededor se mantiene orbitando al jugador pero en este momento no tienen nada cerrado entonces aunque podrían tener a Manjoma para el siguiente torneo se dice que tendremos que esperar hasta el día de mañana para ver si se cierra o no se cierra dicho fichaje Toluca tenía un fichaje casi cerrado la semana pasada incluso ya había sido aceptado por todas las partes del trato pero al final se frena la situación y bueno pues ahora mismo parece que ya lo han perdido ¿de quién estamos hablando? de Cristian Oliveira jugador por el que iban a pagar 8 millones de dólares a Los Ángeles Fútbol Club y el equipo de California ya había aceptado todo esto sin embargo insisto se frena la negociación y entonces según informa César Luis Merlo que es quien nos ha contado básicamente que no sigue adelante esta llegada del jugador hacia la Liga MX bueno pues según esta fuente el equipo de Los Ángeles habría pedido 2 millones de dólares más 2 millones que significarían para Toluca un no no puedo en este momento no me interesa realizar dicho fichaje de esta manera así que básicamente Cristian a pesar de haber estado sonando la última semana y media no llegaría a menos de que se metan otra vez en negociaciones porque 2 millones más es algo que no planea pagar Toluca en este momento y Fidel Ambriz que interesante se puso lo de Fidel Ambriz y lo de Monterrey en general porque básicamente con su llegada a Rayados dice que aprovecha la oportunidad que quiere estar en un equipo que pelea constantemente por los títulos lo cual nos deja clarísimo que ya no veía en León esta esperanza y además de todo dice me parece a mí sorpresivo pero dice que con Rayados va a ir a jugar el Mundial de Clubes que sí que con León también lo iba a hacer pero con Rayados va a ir a jugar el Mundial de Clubes básicamente me parece a mí que a pesar del agradecimiento que ya mostró hacia León tiene claro algo y es que Monterrey puede mucho más dentro de la cancha y por eso es que termina por aceptar esta oferta con 21 años de edad deja clarísima una cosa y esa cosa es que este solo es un escalón para su destino final que es Europa ese es el objetivo que él tiene y espera poder cumplirlo muy pronto hay que decir que básicamente en este momento el fichaje significa para él bueno pues quedarse por lo menos dos años con el equipo pero después y con 23 años tendría una gran oportunidad de salir hacia Europa hay que ver qué logra hacer él qué logran hacer sus agentes y hasta dónde permite Monterrey que esto suceda este tipo de fichajes tiene cosas curiosas porque a ver más adelante quizá en dos años podríamos estar diciendo no es que no se fue Europa porque Monterrey no lo dejó irse pero la realidad es que hoy se está yendo por dinero hoy está aceptando este trabajo y entonces tendrá que bueno pues hacerse cargo de las consecuencias que implique esto más adelante porque la no salida de jugadores hacia Europa no siempre es culpa de los clubes a veces también es culpa de los jugadores con este tipo de tratos yo no digo que ir a jugar a Monterrey esté mal solo digo que en dos años o en el tiempo que vuelva a llegar una oferta no nos hagamos los sorprendidos porque digamos ay es que Monterrey no lo deja salir cuando Monterrey está pagando lo que tiene que pagar y bueno ya nada más para terminar la información que tiene que ver con rayados tenemos que hablar de Demichelis y es que el director técnico del conjunto del norte dijo bueno confirmó lo que ya te venía contando yo desde hace un rato y es que las negociaciones por Lucas Ocampos siguen abiertas y Monterrey se mantiene en el mercado básicamente ese es el punto entonces el jugador de Sevilla como te he contado ayer será negociado la próxima semana y esperan poder recibirlo al final de la próxima semana y tenerlo listo para la fecha FIFA bueno para después de la fecha FIFA poder empezar a jugar con él ya casi vamos a terminar este video pero antes tenemos que hablar de un caso bien interesante resulta ser que lo que era una opción muy lejana por lo menos al parecer de todo mundo iba a convertirse en una realidad y al final termina cancelándose vamos a hablar acerca del caso del chino Huerta porque iba a llegar al Liverpool no a cualquier equipo al Liverpool estuvo muy pero muy cerca de que esto sucediera y fue la madrugada de este mismo jueves cuando termina por cerrarse esta negociación no se da porque básicamente la idea era la siguiente Liverpool me compra pero no tiene espacio para registrarme entonces me cede ¿a quién? al Sunderland y el Sunderland estaba dispuesto a recibirlo sin embargo bueno pues algo cambió en las últimas horas y el Sunderland dijo no ¿sabes qué? no te voy a recibir al chino Huerta y entonces hazle como puedas Liverpool con todas las plazas agotadas ha dicho que no es posible en este momento ficharlo y entonces se quedará al menos seis meses más el chino Huerta porque esta era la opción más viable de su salida se queda seis meses en Pumas y según se dice en diciembre Liverpool revisará una vez más la situación para ver si lo puede recibir ahora sí de cara a lo que será el cierre de torneo en Inglaterra sin duda alguna era un fichaje increíble podía funcionar muy bien un chino Huerta que según nos ha dicho Gustavo Lema en las últimas entrevistas es muy importante en selección nacional que es importante dentro del equipo y bueno pues que ahora tendrá la mala fortuna de no llegar hacia Europa a pesar de que todo iba viento en popa y ya para terminar tenemos mexicanos en Europa tenemos que hablar acerca de Santi Jiménez para empezar y es que la opción de que se vaya Leverkusen sigue abierta pero la cosa aquí es que se vaya o no se vaya terminará enfrentándolos en este mismo torneo el Feyenoord está metido en la Champions League y con el cambio de formato que se dio que te recuerdo ahora es más como de liga por decirlo de alguna manera ya es mucho más Champions League en realidad y menos de copa bueno pues se definió el bombo 1 donde está el Feyenoord y sin duda alguna hay rivales fuertes podría decirte que candidatos a ganar el trofeo obviamente bueno pues para empezar el Manchester City que ahí está estará peleando con el Feyenoord para salir de este bombo 1 además está el Bayern Múnich y el Bayern Leverkusen nada sencillo ya para poner las cosas pues digamos menos oscuras pero todavía difíciles tenemos al Benfica equipo de Portugal que también será parte del bombo y bueno pues en este momento el conjunto de Santi Jiménez ya conoce a sus 7 rivales y habrá que planear las cosas muy bien no solo para que Santi haga goles sino para que ellos consigan salir de esta fase de grupos que insisto es mucho más de liga porque todos se enfrentarán contra todos y ya para terminar esta información que tiene que ver con mexicanos en Europa te cuento que precisamente el día de ayer se enfrentaron Edson Álvarez y Julián Araujo los dos estuvieron en la cancha sin embargo no coincidieron en el terreno de juego porque Edson Álvarez salta como titular y participa durante aproximadamente los primeros 60 minutos luego sale de cambio un Edson que volvió a mostrar porque es uno de los jugadores más importantes de este país hace las cosas bien se pone los pantalones y dirige al conjunto desde la media cancha realmente un jugador que trabaja muy bien frente a un Bormant que sencillamente bueno pues es un equipo que muestra menor calidad hay que decir que el caso de Julián Araujo el día de ayer es muy poco calificable porque entra en el minuto 87 es decir apenas si tiene minutos dentro de la cancha no se puede notar mucho su participación pero lo que sí es un hecho es que al final ambos jugadores intercambiaron playeras y más adelante intercambiarían también mensajes a través de redes sociales donde Edson fue el primero en manifestarse y decirle que estaba muy orgulloso de los pasos que estaba tomando que estaba muy orgulloso del trabajo que estaba haciendo el jugador con su carrera y con aceptar este tipo de retos que a veces es muy difícil después contestaría Julián Araujo para agradecerle para decirle que bueno eso que gracias por estar siempre a su lado y que siempre va a poder contar con él cerrando con un te quiero mucho carnal entonces bueno pues los dos jugadores parece que tienen una muy buena relación Julián Araujo estará viajando con la selección mexicana para poder enfrentar los partidos de Canadá y Nueva Zelanda mientras que el partido de Edson Álvarez más importante será el próximo de la Premier League porque en este momento no será parte del conjunto de Javier Aguirre hasta aquí las noticias del día de hoy espero que te haya gustado este video no olvides que puedes suscribirte aquí abajo activar la campanita y tener todas las noticias de todo el deporte mexicano alrededor del mundo en este mismo canal que te lleguen las notificaciones y no te pierdas de absolutamente nada además un comentario tuyo nos ayuda mucho y siempre intentamos contestarlos todos así que bueno pues estaremos platicando con ustedes en los comentarios y no solo platicamos con ustedes en los comentarios sino que también lo hacemos en el chat en vivo en el momento que se estrena el video y ayer estuvieron pendientes de ese chat en vivo Javier BM Juan Escobar Derek y Mateo obviamente había más pero ellos son los que se llevan el saludo el día de hoy no olvides que ya subimos el video de la quiniela de esta última jornada antes de la fecha FIFA de septiembre así que te recomiendo que vayas dejes tus resultados y sigas participando por la playera de tu equipo favorito y ahora sí eso es todo por este video nos vemos el día de mañana con mucho más hasta entonces Gracias por ver el video.